¡Suscríbete al canal! Una empresa pequeña, una empresa de... coño, de... emprendedora, coño, una microempresa, joder, e ir subiendo, ¿vale? Ir escalando. Vas contratando empleados, vas... te van hackeando también, cosas de la bolsa, creo, en fin, lo que es el mercado y todos los problemas que se enfrentan, pues, un autónomo, un emprendedor al iniciar una startup y cómo va creciendo, cómo te vas haciendo hueco en el mercado, ¿vale? Tiene muy buena pinta, la verdad. Nueva partida... Eh... voy a jugar con Lily. Bueno, Lily... o Holly. Holly me gusta. Holly's Company. Base en Australia, en el sureste asiático, hacia el sur, Europa, ¿no? Europa, Centroamérica, no sé cuánto, África, bla, 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 Europa Occidental. Europa Occidental. ¿De dónde soy yo? The West. Dificultad. Pues normal, no me conozco el juego. Uy, silencio. A ver, que nos cuenta. ¡Ojo! ¿Y esto de aquí? I want those features done. Vale, quiero todo eso hecho para mañana. Se supone que está en español, ¿no? No, toquen. Mis vecinos piensan que me han raptado. Vale, I quit, lo dejo. Están todos esclavizados, ¿no? Nuestro personaje está hasta la polla, bueno, hasta el coño. Y dice, lo dejo. Voy a montar mi propia startup. Estoy harto de trabajar para los demás. Voy a empezar a trabajar para mí. Como yo, que soy autónomo. La mayor trampa de la vida, hacerte autónomo, pero bueno, lo que hay. Dinero, cuatro mil pavos, ¿eh? Holly, motivación cien. Usuario cero. Fecha ni puta idea. Hola, me alegro de verte. El clip de Windows. Tócate los cojones. Seguramente me conozcas por mi trabajo, pero digo yo que tampoco pasa nada por presentarse. Mi nombre es Snip. James Snip. Estos últimos años he estado trabajando por una gran corporación y ahora me han reemplazado por una mujer más joven. Más brillante. Más sexy. Llamada... Espera, mejor será no decir su nombre. En fin, ahora trabajo como autónomo y ayudo a otras startups a cumplir sus sueños. Ahora trabajo como autónomo y ayudo a otras startups a cumplir sus sueños. ¿Cuánto te debo? ¿Qué tengo que hacer para librarme de ti? O sea, acaba de llegar y ya quieres librarte de él. ¿Qué te está haciendo, coño? ¿Qué te debo? No acepto ni un céntimo de mis clientes. Es una norma personal. Aunque un cafelito de vez en cuando tampoco me vendría mal. ¿Y cómo te lo tomas si eres un clip? Tengo muchas preguntas ya. Tengo un acuerdo con el desarrollador del juego por el cual me comprometo a dar mi apoyo gratuito a startups a cambio de participar en el juego. Ahora tienes que ponerle nombre a tu startup. Pero ten en cuenta que un nombre molón no va a hacer que la gente use tu aplicación. Tienes que desarrollar funciones atractivas para los usuarios. Haz clic en el botón funciones en el panel izquierdo. Vale, no va a función. Abre el menú de proyectos. Vale. Función. Elige una función para desarrollar. Las funciones complejas pueden requerir más empleados. ¿Esto qué es? Página de inicio. Claro, una página de inicio es donde llegan los visitantes y se les enseña sobre un producto. Google.es. Es la cara de tu startup, así que tiene que tener estética. Juega bien tus cartas y podrás ser amor a primera vista para los usuarios. Hazlo mal y le saldrán tantos granos que no se le querrá acercar a nadie. Estéticas recomendadas 2. Coste 600. Desarrollo cada mil usuarios 1,22, 12,24. Manutención por mil usuarios. 157. Tiempo de desarrollo 18 días. Empleos recomendados 1. Hostias. Vídeos actuales. Historial de reproducción. Holy shit. Vale. Ok, let's go. Elegir a tus empleados. Los empleados dan lo mejor de sí mismos cuando tienen la motivación alta. Presta atención al número de empleos recomendados. Trabajar con menos empleados de los recomendados suele conducir al desastre. Añadir más de los necesarios conlleva un mayor tiempo de desarrollo. Vale. Empleos seleccionados 1. Holy. Ah, tienen como puntos en cada una de sus cosas, ¿no? Tienen trades. Elegir las prioridades de esta función. Selecciona las prioridades para la nueva función. Lee la descripción de la función para ayudarte a decidir. Vale, tiene que ser tecnológica, que tenga buena utilidad y poco estético. Ah. ¿Qué es más importante? ¿La usabilidad? ¿Que te entre por los ojos? ¿O la innovación? Innovación voy a poner poco, ¿eh? Yo creo que así... Esto es un buen equilibrio, ¿no? Usabilidad. Medianamente bonita. Objetivo. Haz clic para ver los objetivos actuales. Vale. Página de inicio. Motivación a tope. ¿Y ahora qué? Ah, se está desarrollando y van pasando los días, ¿no? Trabajando en el desarrollo. Empleados. Lista de empleados. Solo tengo a Holly. La CEO de mi empresa. Me siento como si viviera en un videojuego. Empresa. A ver, ¿verdad? Perfil de la empresa. No tengo nada. Vale, tiene que desarrollar ajustes. Vale, esto es el juego. Proyecto. Vale, ok. O sea, empiezo mi startup en mi casa. Luego imagino que más adelante... Alquilarás una oficina, ¿no? Alquilarás una oficina, ¿no? Si completas los objetivos, conseguirás una recompensa. Algunos objetivos desbloquearán nuevas funciones del juego. Completado. Completado no está. Vale, completado es que no tengo nada completado todavía. ¿Cómo le subo la motivación a Holly? Se desbloqueará la publicidad global tras encontrarte con el segundo competidor. ¿Eh? ¿Esto ya está? Salario, 10 dólares. Por cada mil. Mil visitantes, puede ser. Mantenimiento, 8,57 por cada mil. O sea, por ahora estoy ganando, ¿no? Gano más dinero del que pierdo con su mantenimiento. Lo que no entiendo es por qué ha subido a 10, esto a 10 y esto a 6,7. Tu página es más bonita que la cara de una modelo. Menuda preciosidad. Qué pena que no la puedas hacer desfilar. Seguro que eso también lo haría bien. ¿Quién eres? Ah, reseñas. Vale. Me dasbloquear una característica corporativa. La siguiente, ¿no? Registro. Los usuarios podrán registrarse e iniciar sesión en tu página web añadiendo información como su nombre, correo electrónico, contraseña, comida favorita, opinión sobre el stopstep. Si tienen marcas de nacimiento, ya sabes. Lo típico. Te vendrán bien habilidades de utilidad. ¿Esto cuesta? Estadísticas recomendadas, 2. Vale. Tiempo de desarrollo, 18 días. Le damos, ¿no? Con Holly mismamente. Y si lo doy a recomendarme, a ver. Bueno, me recomiendo la única que hay. Y aquí lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. Yo creo que tecnología, ¿cuánto era? 25, ¿eh? La tecnología. Uso, 50. Y el resto estético, ¿no? No entiendo muy bien eso, ¿eh? Esos parámetros que estoy... Vale. Venga a trabajar, Holly. Te vas a perder el tiempo, coño. Características corporativas desbloqueadas. Desarrollar una función y obtén puntos que puedan canjearse por una característica corporativa. Puedes empezar a canjear tus puntos accediendo a la opción de características corporativas. ¿Vale? Crear una función con una puntuación alta te hará ganar puntos que puedes gastar en características corporativas. Cada función te aporta dos puntos de características. Cuanto mayor sea la puntuación, más puntos ganarás. A ver. Gasta un punto. Me da 500 pavos, ¿eh? A ver. Este es el árbol de talentos, ¿no? Elige la característica en la que puedas sacarle más partido. Oficina. Oficina, empleados o desarrollo, ¿no? Tarda menos en investigar las cosas y cuesta menos. Contrata el equipo de misión imposible para que gestione tecnología de pie usada por tus competidores. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Coste de inmobiliar... Esto es para cuando voy teniendo empleados, ¿no? El mobiliario cuesta menos. ¿Y esto? La oficina cuesta menos también. Mejor el desarrollo, ¿no? Ya que estoy solo por ahora. Vale. Y tengo otro punto, ¿no? ¿No tenía otro punto? Coste de desarrollar funciones, 5% menos. Y recompensa por encargo, más 10%. ¡Joder! Hay un montón de cosas. El salario de empleados menos 10%. Vale, igual lo suyo es el mobiliario más barato. ¿No me da...? ¿No tenía dos puntos para gastar? Punto actual, 0. ¿Cree que tenía dos puntos? Me han timado. Vale. Más 500. Enhorabuena, has completado tu primera función. Solo es la página de inicio, pero es el rostro de tu startup. Pero no vas a atraer muchos usuarios solo por tener una página de inicio. Intenta crear otras funciones y otros usuarios que van a pasar por tu sitio web. Y una cosilla más. Ten en cuenta que algunas funciones aportan más beneficio que otras. Así que intenta desarrollar esas funciones primero. Vale. Crea cuatro nuevas funciones para tu startup. Vale, tengo que terminar esta y luego empezar con las demás, ¿no? ¿Y luego esto cuándo lo desbloqueo, tío? No tengo nada aquí. Empresa. Vale. Lo que no sé cómo subirle la motivación. Año 1, mes 2. Vale, está terminando el registro. Let's go. Bien, terminado, ¿no? No entiendo esto. Anterior 1,1, 1,1, 1,2. Tan simple como el mecanismo de un botijo. Todo está en su sitio y está perfectamente identificado. Un niño de 5 podría enseñarle a 1 de 3 cómo usarla. Estado de la empresa. Vale, va aumentando, ¿no? ¿Este quién es? Adivina quién soy. Andrew, ¿cómo te ha ido? La última vez que te vi fue en la fiesta de graduación. Mira bien, ahora trabajo por la empresa S.A. Enhorabuena. ¿Qué pasada? ¿Qué puedo hacer por ti? Mi empresa anda buscando un analista de sistemas y me acordé de que tú eras de lo mejorcito de la clase. Uh. Aceptarla, coño. Me interesa. Cuenta conmigo. Genial, mándame tu currículum. Es una formalidad y tal, pero en fin, que puedes empezar el lunes. Eh, tenemos un gato. Ah, puede ser Zoom. Congratulaciones. Now you have worked on the big company Inc. Sometimes you wonder if you choose the right decision. Pantalla, título. ¿Qué acaba de pasar? Ah, vale. Si tomas la decisión de trabajar para él, abandonas tu sueño de tu startup, ¿no? Rechazar. Por culo, coño. Lo siento, colega. Acabo de fundarme en una startup. ¿En serio? ¿Sabes que cada 10 startups tiene éxito? ¿Y que solo un 5% sobrevive a los primeros 5 años? Qué desmotivado, ¿no? En realidad es el 3%, ¿pero qué más da? Sabes que vas a tener que trabajar como una mula, ¿verdad? Que te calles ya, coño. Déjame en paz. Encima no se gana ni para pipa. Fuera aquí. Ya veo. Te deseo mucha suerte. Fuera aquí. ¿Qué es eso? Ah, vale. Eso yo. Hay que desarrollar otra función, ¿no? Esta. Un anuncio en texto es una estrategia publicitaria con la que los anunciantes promocionan sus productos o servicios utilizando texto simple. Los anunciantes pagarán por espacio en sitios web, aplicaciones para promocionar sus productos, seguramente usando banners con imágenes de gatitos. ¿Quién puede asistirse a eso? ¿Cómo que cualquiera? Pues has que sean irsistibles con tus habilidades estéticas y de utilidad. Venga, da el caña. Ves, es que no entiendo esto, tío. Yo no voy a ser siempre así. Yo creo que la usabilidad es lo más importante. Luego la estética y luego... ¿Qué era lo otro? Ya me entendéis, ¿no? Vale. Se supone que tengo para mejorar otro punto, ¿no? Sí. Coste de desarrollo 5% menos. Recompensa por encargo. Más dinero, ¿no? Voy a pedir esto. Que cueste menos desarrollar aplicaciones. O sea, me imagino que costará... Si antes costaba 600, menos un 5%. Costará 570 o así, ¿no? A ver. 556. Estaría bien que pudieras interactuar con ella. Empieza a ser fea, ¿no? ¡Mamma mía! Si la verdad de Da Vinci hubiera diseñado páginas web, no habría podido igualar la tuya. Le sacaría una sonrisa hasta la Mona Lisa. Salario y mantenimiento. Factura mensual. Ahora que has fundado tu propia empresa, tienes que pagar las facturas mensuales. Se te cargarán 200 dólares al mes. Y barato me parece, coño. Para lo que pagamos los autónomos cada mes. Veo que has creado una función de anuncios en texto. Genial. Espero que empieces a ganar dinero cuando los usuarios comiencen a usarla. Ahora solo recibes visitas de unos pocos usuarios. Así que tienes que completar encargos para sufragar los gastos de desarrollo de las funciones. Elige el encargo que quieras que puedes completar con mayor puntuación. Si los clientes están satisfechos con tu trabajo, la clasificación de tu empresa subirá y eso traerá a mejores clientes. Si los clientes no están contentos, la clasificación de tu empresa descenderá y la moral de tu equipo caerá en picado. Vale, encargos. Vale, no está. Vale, los encargos me dan dinero extra para mi startup. Se la he actualizado de forma periódica. A ver. Cuanto mejor acaben los encargos, mejor sea la clasificación de la empresa. Mira, logotipo para colchón. 3.000 pavos. 4.000. 19 días. Necesitamos un desarrollador que nos ayude con nuestro sitio web. El candidato ideal debe tener experiencia con WordPress. Utilizando gráficos, vídeos testimoniales de clientes, información, bla, bla. Requiere un solo empleado. Voy a aceptarlo, ¿no? Esto, tío, lo de la prioridad... Me cago en mi puta madre. ¿Qué es lo que haría? ¿Qué quiere este? Gráficos y no sé qué, ¿no? Hago las cosas feas, pero las hago bien, ¿no? Bueno, 35... Espérate, un poquito... Un poquito equilibrado, ¿no? Un encargo, una función... ¿Y puedo también desarrollar una función mientras tanto? Estético. ¿Cómo estético? Si lo doy aquí y pierdo el encargo. ¿Cómo le subo la motivación? Es que veo que está bajando en picado, ¿eh? Salto mensual, 200. A ver, 69... 68... O sea, está bajando en picado la motivación. ¿Cómo la subo? Seguramente es algo de esto. No está mal, ¿no? Enhorabuena por tu rendimiento. Eres tan lucidante que Melon Dusk... Melon Dusk. Te he invitado a su secta de reptilianos. Buen trabajo. Vale, pues... Proyecto. Bien, completó un encargo. Luego, seguramente, más adelante pudo... Decirle un empleado... Encargarle un encargo, valga la redundancia, un empleado. Yo trabajo feo, pero trabajo bien. Bueno, así. Tengo un punto, ¿eh? Duración de desarrollo, menos 5%. Venga, dale. ¿Eh? ¿Por qué no me deja? No me deja, ¿eh? Bueno, oficina. Se supone que tengo un punto, ¿no? Me están timando. Mira, hay más encargos. Hay un montón de encargos. Pero me imagino que los encargos... Es mejor dárselos a tus empleados cuando los tengas, ¿no? Yo creo que cuando la motivación baje a X puntos se me desbloqueará... Mira esto. Parece como vacaciones o algo así. Ya veo dónde está el fallo. Cuando tradujiste el contenido de sánscrito a Swahili... Deberías haberte quitado la venda de los ojos, al menos. ¡Uey! Eso es negativo, ¿no? Añadir amigos... Tema de la página de perfil. ¿Esto qué es? Tienda de gemas... Ah, de temas, perdón. Debería empezar a darle un poco más de estética, ¿no? Porque estética parece que X, ¿eh? Venga, va. Voy a darle... 40 de estética. 35 de usabilidad. Y... Tengo dos puntos. ¡Ah, claro! Esto cuesta dos. Vale, ¿y esto? Publicidad. Ok. ¡Eh! Ha bajado el coste mensual. ¿Ves? Está bajando mucho la motivación. ¡Está triste! Me siento como si viviera en un videojuego. Tecnología. ¿Cómo subo estas cosas? ¿Ves? ¿Ves? La jola está... Está... Está hecha polvo. Venga, completa la última y terminamos esto. Quiero ver lo de las oficinas y todo eso, ¿eh? ¿Cómo pillas una oficina? ¿Cómo contratas gente? Se está desmotivando, ¿eh? Vale. Joder, qué bonito. Mala se me queda corto. Mala con avariza se acerca más, aunque sigue sin llegar. Si queremos ser precisos, habría que decir que es peor que pegarle un padre. Pero, chico. Mala, mira qué puntuación. Es tan mala que creía que lo había hecho un niño. Espera, ¿qué digo? Un niño lo habría hecho mejor. ¿Qué ha pasado? No sé, es como si Viserio no se negara a cooperar. Claro, es que está desmotivada. Es parte del juego. Te falta motivación. A veces cuando recibes malas noticias sobre un encargo, simplemente te cansas de trabajar, tu motivación disminuye. Pide vacaciones y vete por ahí. Vas a volver con las pilas cargadas. Déjale trabajar para aumentar la productividad. Suena contraproducente, pero a la vez tiene todo el sentido del mundo. No tengo ni idea del dinero. Yo pagaré tus primeras vacaciones. Joder. La próxima vez asegurarte de que tienes dinero suficiente para vacaciones o tengas un fondo de rescate por si los piratas secuestran a tus empleados. Espera, te estás poniendo al pirata, ¿verdad? Bueno. La vida es un misterio y nunca se sabe lo que pasará en el futuro. Qué raro, pero gracias. Miré de vacaciones para despejarme. Enhorabuena, has desblocado las vacaciones. Con esta función les darás tiempo a tus empleados para recargar las pilas. Si quieres darles vacaciones a tus empleados, haz clic en el empleo y selecciona el botón vacaciones en la parte inferior derecha. Vale. Estético. Que no sé qué me estás enseñando, pero bueno. Vale, aquí. Más de otro empleado de vacaciones. Pobrecita, ¿eh? Bloqueado. Vacaciones. Barbería. Bueno, Barbería no es una chica. Motivación más 10. Viajarás en clase turista en la línea de autobuses de Espeñaperros. Albacete, ¿qué hace Mariano? Vale. Pesca. Motivación más 20. Dinoparque. Motivación más 40. Puenting. Ah, vale, 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 vale. Ahora mismo me faltan 50 de motivación. O sea, lo más óptimo vendría a ser el puenting, ¿no? Las mejores vacaciones para los amantes de las emociones fuertes. Eso sí, no nos hacemos responsables de lo que te pase. Haremos todo lo posible por mantener tu cabeza sobre tus hombros y no en las fauces de los cocodrilos. Y por garantizar la elasticidad de las cuerdas de puenting. Venga. Claro, ahora tarda X días en volverla, tía. ¡Hala! Mira qué parámetros. Los usuarios empiezan a unirse a nuestra página. Ha sido un trabajo estupendo. Nunca pensé que lo lograrías. ¿Cómo que creías que nunca? Silencio, no sé qué. Para seguir a espalda de tu startup debes desarrollar nuevas funciones. Eso hará que los usuarios no vayan a ir muy lejos. Vale. Logro un saldo mensual de 200 o más. Vale, ok. ¿Cómo veo cuánto...? ¿Dónde veo por qué día voy, tío? ¿Igual el cambio de semana? Ahí está. Holly. ¡Ha vuelto la niña! Vale, proyectos. Funciones. Cero. Vale. Por ejemplo, ¿no? Todos cometemos errores. Yo también. Sobre todo cuando decidí convertirme en asistente virtual. Cuando ni siquiera estaba de moda. Ahora que es un bombazo nadie se acuerda de mí. ¿Qué? ¿Completo lo que estoy diciendo? Porque si lo haces significa que te estás haciendo mayor. Lo que quiero decir es que todos metemos la pata. Bueno, sí. ¿Puedo revisar una función si me da una mala puntuación? ¡Ah! Aquí no era. ¿Dónde era, coño? Aquí. Revisión. Revisión. Tiene poca usabilidad. Característica cero. Haz un postmortem de una de tus funciones. Reviso una función. Vale. Vamos a terminar una de las que estoy trabajando. ¡Au! Me duele un poco la pierna, ¿eh? ¡Au! No tengo puntos. ¡Venga, dale, hombre! ¿Has dado una baja puntuación? Reviso una revisión postmortem. Vale. Bueno, estético. Ya veo dónde está el fallo. Cuando tradujiste el contenido... Vale. Vale. ¿Puedo entonces realizar... Una revisión? ¿De cuál? Comentar. Por ejemplo, de esta, ¿no? 24 días. Vale. Está pocha en todo. Revisión. ¿Cómo hago? Vale. Le bajo lo estético y le subo la tecnología, ¿no? Bueno, un poquito más de estético y... Aquí. Yo creo que así, ¿no? ¡1558 usuarios! Saldo mensual menos... Estoy perdiendo dinero, ¿eh? Estoy perdiendo pasta, tío. Haz un postmortem de una de tus funciones. El postmortem era la revisión, ¿no? Ha bajado de esto, pero ha subido todo lo demás. ¿Mala se me...? ¿Cómo que mala? Está bien, ¿no? Y el postmortem ese, ¿qué cojones era? Haz un postmortem. ¿Qué cojones era un postmortem? Ya no me acuerdo. Tengo un punto de esto. No sé lo que era el postmortem, ¿eh? Bueno. Algo así. A ver si podemos llegar al punto de la oficina y los empleados, ¿eh? Tengo mucha curiosidad con eso. Estoy mejorando mucho esto, ¿eh? Bueno, poco a poco. MegaHolly, ¿cómo estás? ¿Esto cómo me lo subo, chicos? No tiene ninguna característica de empleado, la tía. ¿De qué vas, Holly? ¿De qué vas? ¿Eh? Encargos. ¡4000! Podríamos hacer esto, ¿no? Mucha pasta. Joder. Revisión postmortem. Enhorabuena, te han invitado a Leap, la mayor competición de startups del país. Únete ya e intenta conseguir los 10.000 de premio, además de la familia Gloria. Está enfocada en las startups de tamaño medio y la puntuación se basa en el crecimiento de tu startup. O sea, si te unes ahora, se supervisará el crecimiento de tu startup durante dos años. Y tras ese periodo de tiempo, se anunciará el ganador. ¿Vale? Si fuera más estable, esta podría ser una buena oportunidad de mostrarse al público. ¿No crees que tengamos ninguna posibilidad de ganar? Todo es posible en esta vida, pero esta probable es como crear un procesador de texto funcional con código ensamblado. Bromas de programadores. Estupendo, o sea, tenemos una posibilidad. No va a ser nada fácil. Las cosas que merecen la pena nunca son sencillas, pero si consiguieramos vencer, sería todo un hito para la empresa. ¿Qué podemos hacer? El nivel de desarrollo, bla, bla. Tenemos que crear más funciones y intentar aportar todo el valor que ha sido a los usuarios. Estos crecen nosotros también. Vale. ¿Logra un saldo? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Saldo mensual de mil! Y el post-mortem también. Evaluación en tienda de temas. Has desbloqueado formación. Formar a tus empleados para aumentar sus atributos. A ver. Mandar a tu empleado a la formación. Piensa en subirle el sueldo al empleado, bla, bla. O sea, ¿puedo hacer así? Ah, no me deja. ¿Qué pasa? No es suficiente, suficiente. Más que suficiente. ¡Once mil! Experto en Angular. Dos empleados. Dos empleados. Un empleado. Dos empleados. Dos empleados. Tres empleados. Seis empleados. Dos empleados. No puedo hacer nada de esto, ¿no? Gana el premio LIB. Forma a tu director general. Vacaciones. Formación. A ver. Leer. El arte de copiar y pegar. Tecnología más uno. Entre más uno y tres. Diez días. Uso más uno y tres. Estético más uno y tres. Publicidad más uno y tres. Entre más uno y tres, quiero decir. ¿Qué es lo que menos tienes? Marketing, usabilidad, estético. Voy a enviar este. Estético. Completo con éxito tres encargos. Vale, tendré que hacer encargos. O sea, puedo hacer así y elegir un encargo, ¿no? Aceptar. No tengo a nadie aquí. Vale. ¿Cuánto tal? Estético ha subido de dos a cuatro. Hola, ¿sabes quién soy? No. No me traigo la bola de cristal. Tus encargos me no tienen ninguna gracia. Bueno, ¿cómo voy a saber yo quién eres? Me llamo Johan Alberg. ¿Se suena el nombre de Alberg Industries al menos? He oído hablar de esa empresa, pero el director se llama Manfred Alberg, no Johan. El director de Alberg Industries era Manfred Alberg. Mi padre fallecido y yo soy su heredero. Ahora Alberg Industries está en mis manos. Lo lamento. ¿Vas somos rivales? Perdona, ¿rivales dices? ¿Qué risa? ¿Nos convierte rivales? No. Yo soy un buen negocio, tú eres un estorbo. Eres un encanto, ¿eh? En fin. Solo quería decirte que si intentas competir contra Johan Alberg, vas a sufrir una tremenda derrota. Eh, muy bien. Me está por el culo, bobo. ¡Eh! Me ha bajado mucho esto. ¿Qué está? 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 Vale, pues vacaciones. Dino Parque. Acaba de llegar y ya se va. Un bloguero ha hecho una reseña malísima de tu aplicación, tanto que te pregunta si acaso sabe cómo usarla. ¿Vas a responder? Me cago en tu... ¿Eh? ¡Me han hackeado! Un grupo de hackers conocido como los obvios ha hackeado tu servidor. Este grupo tiene fama de destruir empresas e incluso importante información del gobierno bajo pedido. Una de tus funciones se ha visto afectada. Dame un momento. Tu competidor se ha llevado a unas cuantas acciones de la compañía, pero no te preocupes. Estar temprano cometerá un fallo y lo arrestaremos. Sigue creando las funciones. La gente las adorará y ganará esta competición. Abrir y cerrar de ojos. Vale. Usa el botón de cambio para ver la apuntación general. La tecnología de utilidad. Vale. Hay que mejorar lo estético, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que mejorar lo estético. Revisión. Pero no tengo a nadie trabajando. Necesito empleados, tío. Investigación. Mediante la investigación podrías crear nuevos menús o funciones. Para investigar has clic en el botón investigación que tienes a la izquierda. La mayoría de la gente cree que es poco profesional responder una reseña. No tuve que haber respondido, ¿no? Mejora de oficina desbloqueada. Has encontrado una oficina que se alquila a un precio bastante bajo. Es una buena oportunidad para mejorar tu oficina, lo que te permitirá contratar un empleado y librarte de los dolores extraños. A ver. Maogani, oficina pequeña y acogedora. Ubicada cerca de tu vecindario, esta moderna, luminosa y maravillosamente diseñada oficina te proporcionará todas las comodidades. Y ¿sabes qué? Encima tienes un restaurante chino famoso enfrente. Empleados 1. Alquiler 200. Dale, caña. ¡Nos mudamos a la oficina, por fin! A ver, investigación. Estadísticas recomendadas 3. Los análisis de mercado estudian el atractivo y la dinámica de un mercado dentro de una industria en particular. Si investigas análisis de mercado, podrás ver tu cuota de mercado en comparación con la de la competencia. A ver, pero es que no tengo empleados todavía, coño. No ha vuelto la pava esta. Me están viendo demasiadas cosas, loco. A ver, ¿vuelves? Contrataciones. Vale. Me gustaría... Vale, gracias. Puedo contratar. Elegir cómo contratar. Cuanto más costoso, más posibilidades tendrás de atraer empleados con buenas características. Reclutamiento en línea. Recomendaciones de colegas. Reclutamiento por revistas. Cazatalentos. Esto es gratis. A ver. ¿Qué he hecho? ¿He contratado un empleado gratis? Tienda desbloqueada. Vale, ¿qué hacemos? Investiga análisis competitivo. Hemos contratado a... Ah, vale, vale. No he contratado a nadie aún. Este es un inútil. Este tío es un inútil. Claro, es barato. Artista bobo. Da igual lo que intente. Su habilidad estética será siempre nula. Este es carillo porque tiene mucha usabilidad. Esta es equilibrada. Este no sabe de esto. Es un holgazán. Las vacaciones terminan tarde. Su habilidad es nula. Esta es una tonta también. Adicta al trabajo. Hacerte que siempre tenga algo que hacer o su moral caerá en picado. Eh, hasta puedo explotarla, ¿no? Venga, ahí está. Enhorabuena. Han contratado a tu primer empleado. Ya no sentirás tanto la soledad. No hay soledad de nada. Te tengo a ti. Hostia, los gastos mensuales, eh. Trabajan en cargos, crean nuevas funciones. Vende a tu madre si hace falta. Vale, ¿dónde está? ¡Eh, ahí viene! Tienda desbloqueada. Vale, pausa. Vamos a investigar esto, ¿no? Probabilidad 86%. Venga, encárgate tú. Mejorar oficina. Hostia, mil. Capacidad para 11 empleados. Aquí tengo capacidad para 5 empleados. Funciones. Vale, hazle una revisión a esto. Amelia. Subele lo estético, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora tengo dos empleados trabajando para mí. O sea, bueno, yo y una empleada. Haz desbloqueado en la tienda. Puedes comprar cosas para tu oficina. Clic en tienda. Vale, comprar mobiliario. A ver. Bueno. Algunos muebles sustituirán a los viejos. Pizarra blanca. Pizarra de lujo. Tecnología más uno. Usa más... Ah... Pequeña caja de cristal. Esto aumenta la comodidad de la... De la oficina. Esto aumenta bastante, pero cuesta muy caro. Coste mensual. 500 al mes. Ah, claro. Puedo financiarlo, ¿no? Puedo o pagarlo o financiarlo. Por ejemplo, esto puedo pagarlo del tirón. Pumba. Y puedo... La cajita esta de cristal. Comodidad... Bueno, tampoco... Comodidad. Mesa para cuatro. Estanque para ballenas. Mesa intimidante. Qué chulo, ¿no? Loan un lock. Loan son préstamos, creo. Pedir préstamos. Motivación está a tope. Tú también estás a tope. Hostia, estoy perdiendo dinero, ¿eh? Eh, el juego está guapo. Tiene chichilla, tío. ¡Ojo! ¿Y esta locura? Más limpio que una patena. Ni un solo error. Una página excelente en un mundo donde todas colapsan. Has visto un anuncio en internet de unos regalitos sencillos que serían perfectos para celebrar el último lanzamiento. Un anuncio en internet te ha dado la idea de celebrar el último lanzamiento haciéndoles unos regalitos a tus empleados. Venga, dale caña. La única norma en tu startup es que las fiestas siempre lo primero. En realidad, no, 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 no. Vale, ¿quién fue la que hizo eso? Pues es tú, ¿no? Te lo marcaste, que flipas, ¿no? Vale, pues yo qué sé. ¿Dónde están los encargos? No. Mira tú. Amelia, es una crack la tía, ¿eh? Estoy buscando a alguien para que diseñe un logotipo. El logotipo tiene que inspirar comodidad y salud. Pues tiene que ser estético, ¿no? Bueno, hacemos esto y lo dejamos, ¿vale? 40 minutos. Se me ha ido el tiempo, ¿eh? Volando. Seguimos en negativo. Aunque ha mejorado un poco, ¿eh? Del mes anterior. Casi 3.000 usuarios. Está mal. Tres estudiantes de distintos puntos del país han solicitado prácticas en tu startup. ¿Vas a aceptar? Venga. ¡Eh, empleados gratis! Johan Alver ha publicado una oferta de trabajo con unos beneficios increíbles, incluyendo un seguro dental ilimitado. Un salario 5 y 6 mayor al que tú ofreces y vacaciones en una con acceso a un subvención privado. Joder. Cagón tus muertos. ¿Eh, qué es esto? Los análisis de mercado estudian el atractivo y la dinámica de un mercado dentro de una industria en particular. Si investigas análisis de mercado, podrás ver tu cuota de mercado en comparación con la de la competencia. Vamos, que soy una mierda, ¿no? Vamos, el tío me está ganando. Hombre, cabrón. O sea, no sé. ¿El logotipo? Un poco feo, ¿no? Tu trabajo es un desastre, o peor. Pero me pagas igual, tonto. Vale. Vamos a darlo por aquí, ¿vale? ¡Eh, me ha gustado mucho! Startup Panic. Luego me imagino que se va complicando más. La oficina es más grande, más empleados, más encargos. Los análisis de mercado, no sé cuánto. ¡Qué locura, tú! Bastante guapo. Pues bueno, lo tenéis ya en Steam, si lo queréis comprar y eso. Espero que os haya gustado. Dejad un like, si es así. Vente a Twitch, que lo tienes en la descripción. Y poco más. ¡Chao! ¡Chau! Gracias por ver el video.